Adelante con la información aquí en Mazatlán, Sinaloa, en las afueras de la presidencia municipal, donde un gestor social, él se queja de que no se ha atendido sobre algunas denuncias. ¿Cómo está el asunto? Lo que pasa es que aquí en la colonia Ramón de YouTube, yo soy el representante de vecinos de la colonia, registrante de bienestar social, claro, fui propuesto por los mismos colonos de allí, estando presidente de bienestar social, pero de nada sirve que haya un gestor que haga gestiones y que no se lleguen a cabo cuando ya nosotros tenemos un número de reportes que se reportó, como es un basurado clandestino que ya invadieron una banqueta y no puede caminar la gente y van a invadir la otra banqueta, entonces esa es la preocupación de nosotros, de que no se junte la basura del escombro y pues ya van a invadir otra banqueta y las autoridades, bien gracia, no se presentan. Le llaman a una autoridad y nunca van las patrullas, siquiera detenerlos, no digo que les tomen dinero, pero que les apliquen un arresto para ver si así, en esa forma, se puede eliminar que esas personas que han tirado escombro y basura a esos lados. Ya tienen la denuncia en Atención Ciudadana y no le hacen caso. Así es, es el 39.090 y no es atendida, me contesta un Pedro Salazar que sí, que ya vamos a ir y nunca van, es de obras públicas. Bueno, pues esperamos que Atención Ciudadana atienda esta queja del señor de la colonia Iturbide. Ramón Efiturbe, así también tenemos algunos reportes a Cumapán de una zanja abierta a 3 metros de larga por 50 de ancho que Cumapán abrió y que ahí está tirándose el agua, ni reparan la fuga y se están accidentando motociclistas, aparte que nos están invadiendo la mitad de la calle, que no pueden transitar los camiones urbanos. Entonces ha habido accidentes, ha habido choques, porque todos quieren pasar juntos y no pueden, porque la calle ya está dividida en un solo carril nada más. Es muy importante que las autoridades acudan a tapar esa fuga para después tapar el bache, pero ni señalamientos puso la Cumapán. Entonces es la causa que se están accidentando. También puedo decir que hay una lámpara cerca de ahí, del zanjón ese, que ya está reportada, Atención Ciudadana y Alumbrado Público lo sabe, y no han prestado atención a eso. Entonces, en el día de este problema y en la noche sigue continuando porque está oscuro ahí y no se ve la zanja esa. Entonces queremos que le presten atención a las autoridades y acudan a esos llamados, porque nosotros como ciudadanos reportamos lo que los funcionarios no saben, a dónde están los fallos en las colonias, nosotros lo hacemos como gestores y no cobramos ni un 5 a nadie. Mi nombre es Jesús López Ríos. Esto es información en Mazatlán, Sinaloa. Gracias.